Tan frecuente es el dolor reumático durante el embarazo. Ojo con esto porque el que haya mucha frecuencia de algún signo o síntoma no significa que sea normal. Esto lo digo porque justo hoy vi a una paciente que comenzó durante el embarazo con un dolor articular, primero migratorio, que típicamente dolía e inflamaba en una articulación, cuando mejoraba pasaba a otra, y así en un sentido que es muy característico del reumatismo palindrómico. Posteriormente, a las pocas semanas, el dolor se fue haciendo cada vez más frecuente y de mayor duración. Y pues resulta que pasó por varios médicos y todos le dijeron que eso era completamente normal y que no había nada más que hacer y que no se podía estudiar, que porque el embarazo y que no sé qué. Eso es absolutamente falso. Y sí, es cierto, el 60 al 80% de las mujeres embarazadas van a experimentar algún tipo de dolor, pero eso no quiere decir que sea normal. El dolor jamás es normal. Siempre nos habla de que existe algún riesgo o que ya hay ahí una lesión. Efectivamente, cosas que contribuyen a esto son sobre todo los niveles muy incrementados de diversas hormonas, entre ellos estrógenos, progestágenos, la relaxina, y que entre ellos justamente contribuyen a mejorar la elasticidad y con ello a aumentar la propensión a diversas lesiones. Así como también, por supuesto, el aumento de peso típico del embarazo o incluso pues el propio aumento del bebé y hasta cómo se puede acomodar. Pero una persona embarazada que tiene dolor articular, que predomina sobre todo en las noches y que llega a despertar a las personas y se acompaña de rigidez en las mañanas o vaya, que aumenta durante los momentos de reposo y mejora con el ejercicio, es significativo y debe llevarnos a descartar una enfermedad reumática sí o sí. En cuanto a la incidencia de enfermedades reumáticas durante el embarazo, incluso en personas que no tenían previamente una enfermedad, es del 1 al 3%, siendo la más frecuente el artritis reumatoide, que afecta más o menos de cada 1 a 1,000 a 2,000 embarazos. Le sigue aproximadamente en frecuencia el lupus, que afecta 1 de cada 2,500 embarazos, en menor medida el síndrome de Sjogren, que tiene una estadística similar, uno en 3,000 a 4,000, y la esclerosis estémica también puede iniciar durante el embarazo en más o menos 1 de cada 13,000. O sea, realmente es algo infrecuente, pero tampoco es extremadamente raro. Así que mucho cuidado con esto porque puede perderse tiempo valioso durante el momento en que se tiene a la paciente y pues eso no se le da el adecuado manejo y no se puede orientar correctamente el pronóstico. Además, sí hay fármacos que son perfectamente compatibles con el embarazo y obviamente hay que considerar la edad gestacional en la cual se encuentra para no poner en riesgo al bebé de ninguna manera. Pero algunos de ellos son, en el contexto de embarazo, por ejemplo, la satioprina, la sulfasalacina, hidroxicloroquina y cloroquina, e incluso la prednisona hasta ciertas dosis. Así que mucho ojo con esto y esto principalmente dirigido a mis colegas. Y si tú eres una mujer embarazada que estás presentando dolores articulares acompañados de inflamación con rigidez en la mañana o especialmente un dolor que llega a empeorar en los momentos de reposo, necesitas visitar a Reumatología. Cuídate mucho y no olvides compartir.